¿Qué es la odontología mínimamente invasiva? La odontología mínimamente invasiva es el tipo de odontología que tiene como filosofía principal tratar de preservar la mayor cantidad de estructura remanente sana en los dientes para que se logre llevar el diente más sano la mayor cantidad de tiempo. Entonces este tipo de odontología también va encaminada a prevenir o a disminuir las fallas catastróficas que puedan tener los dientes. Las patologías que podemos tratar con el enfoque mínimamente invasivo es variado. Podemos tratar lesiones cariosas, podemos tratar desgastes, fracturas, cubrimientos dentales digamos en la parte oclusal siendo menos invasivos tratando de evitar desgastar el tejido dentario. Podemos hacer restauraciones estéticas siendo mínimamente invasivos y con esto pues vamos a lograr preservar la mayor cantidad de estructura dental y que el paciente logre tener sus dientes de la mejor manera o con la mayor integridad por el mayor tiempo posible. Las formas de realizar odontología mínimamente invasiva están relacionadas directamente con odontología adhesiva. Es un tipo de odontología que va dirigida a adherirse al diente con diferentes mecanismos o métodos. Entonces tenemos diferentes materiales y productos que nos pueden generar una correcta adhesión. Entonces vamos a lograr mantener la estructura del diente adecuadamente y reconstruir lo que le hace falta. Entonces no tendremos que desgastar tanto el diente como se hacía anteriormente tratando de buscar una retención mecánica. Ahora lo hacemos por medio de adhesión. Son diferentes técnicas. Técnicas que realizamos con resinas, con cementos resinosos. Van dirigidas a adherir cerámicas o a adherir resinas. Entonces con estas técnicas tratamos de realizar la odontología con un enfoque mínimamente invasivo. Los principales beneficios que tiene la odontología mínimamente invasiva es preservar la estructura del diente. No va a haber mejor sustituto que lo natural. Entonces nosotros debemos tener la responsabilidad de mantener en nuestros pacientes esos tejidos y utilizarlos de la mejor manera. Entonces vamos a lograr que nuestro paciente tenga su diente natural intacto y nosotros vamos a lograr con estas técnicas mejorar la situación que el paciente requiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!